Música Que se expresa En que la estructura del partido A nivel nacional Viene adelantando De manera efectiva Todas las tareas Que diseñó y elaboró Y acordó la dirección del partido En torno a la preparación Del contingente de movilización Del partido En relación a la búsqueda Organizada del voto En la tarjeta del gallo rojo Para los 23 Candidatos que postulamos A nivel nacional Es decir, el partido viene En estos momentos Expresando de una u otra manera Avances importantes en esa dirección Y lo que hemos contactado Es que toda la estructura A nivel nacional se está preparando Para esos fines Y en el caso concreto De Bolívar Aquí tenemos al camarada Manuel Asiniega Quien es nuestro candidato Y el candidato al partido De otros sectores En el Estado de Bolívar Quien tendrá la oportunidad De opinar Y presentarles a ustedes Sus impresiones Sobre el desarrollo De esa campaña electoral Nosotros venimos adelantando Esta ofensiva política En el marco de una consigna Que para nosotros Expresa El sentir de la población El sentir de los ciudadanos El sentir Del pueblo venezolano Y que está referida Precisamente A profundizar Las expresiones Y los espacios De participación Protagónica En la gestión De las instituciones En este caso De la gobernación Consigna que Expresa El deseo O mejor dicho La aspiración Y la expectativa Del pueblo venezolano De participar De manera protagónica En la dirección Del Estado Y de las instituciones De a nivel de la región Esa consigna es La tenemos ahí Que se llama Como he dicho Es Por una gestión participativa Bajo control popular ¿Qué es el sentido? Bueno Nosotros el Partido Comunista Siempre ha sido muy cuidadoso En no Dejarse arrastrar Por la tendencia De captar Vamos a decir Votos Por la figura Del presidente De la República Nosotros Lo hemos demostrado En estos 14 años En que hemos venido Acompañando El proceso Revolucionario Y a la luz de todo Está recogido Inclusive En la misma propaganda Del partido En esta oportunidad De igual manera No nos estamos aprovechando Ni estamos utilizando La figura del presidente Del presidente de la República Para eso Nosotros tenemos A nivel nacional 23 candidaturas 23 candidaturas A la gobernación Ni Alciniega En Bolívar Ni Porra Ni Mérida Ni José Gregorio Mirabal En En Amazona Y Y Serpa En Portuguesa Sabemos Que no son candidatos Al presidente De la República Eso lo sabemos Pero son candidatos Al proceso Porque son cuadros De este proceso Son militantes De este proceso Que independientemente Que estén O independientemente Que no sean candidatos Al presidente Directamente Si expresan De una u otra manera Una opción Alternativa A los candidatos De la oposición Y por supuesto Y de la oposición En ese sentido Hay pruebas Feasientes De que hasta ahora Ni en un cuadro Del partido Ni incluso Ciertos candidatos Han expresado Públicamente Que son candidatos Del presidente O son candidatos Oficiales Del presidente Al contrario Han marcado Una diferencia Y la diferencia Se expresa En que sencillamente Recogen un sentir De la población De esos estados Y que están Acompañados Por el partido Comunista de Venezuela Y otros sectores Y que por supuesto De una u otra manera Expresan esa Esa opción Revolucional Independientemente De que Los candidatos Que nosotros Cuatro candidatos Que estamos apoyando En los dictados Que mencioné anteriormente Son candidatos De la alternativa Distinta A la de la persona Y por lo tanto Este Para nadie Se le puede ocurrir Que Admitir Que son candidatos De la De la oposición O candidatos De la contrarrevolución Al contrario Son candidatos Y así lo expresamos Firmemente Candidatos Del proceso Han estado Durante Muchos años Al lado De De este proceso Revolucionario Con diferencias Que son lógicas Con diferencias Que son Arrurales Pero En última instancia Son candidatos Del proceso Revolucionario Y por eso Los estamos Acompañados Han estado Y están Y están